Hola mis amigos, ¿qué tal? Estamos aquí desde Cancún, Quintana Roo, en un hotel muy bonito que se llama El Gran Oasis Cancún. Nos contrataron para venir a cantar, tenemos dos presentaciones por parte de una marca privada, desafortunadamente no vamos a poder tomar video, ya que como una marca que no ha salido al mercado, no está permitido tomar ningún tipo de video. Pero lo importante es que pues vamos a aprovechar y vamos a disfrutar aquí una aventura de Cancún. Me contrataron por parte del hotel, me brindaron el hospedaje, que incluye todos los alimentos, con esta pulsera o brazalete, que incluye alimentos, hospedaje y bebidas. Entonces vamos a probar todo eso aquí y pues también vamos a disfrutar, son dos hoteles, tengo posibilidad de ir a los dos hoteles y pues de darles un poquito de la muestra. Y aparte vamos a aprovechar y estar aquí, pues en algunos lugares de Cancún, algunas playas para ustedes. Esta es la aventura en Cancún. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Paposa! ¡Gracias! 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 Playa delfines en Cancún, Quintana Roo para ustedes Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos Porque allá en la caballeriza la comida se sirvió Nos encontramos aquí en un restaurante italiano que se llama Dos Lunas Vamos a probar lo que es la lasaña y la pizza Es parte del Hotel Gran Oasis Cancún Viene incluido dentro de nuestro brazalete Y estamos aquí con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta bebida es de Sprite con jugo de piña Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal? Estamos en una playa muy bonita? Una playa aquí en Isla Mujeres La lancha que nos llevó a snorkelear, aquí fuimos a snorkelear, está muy padre Gracias por ver el video Listo Calixto, muy bien Vamos ya de regreso, nada más que nos agarró una tormenta Y pues ya vamos de regreso a lo que es Cancún, venimos a Isla Mujeres Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video